Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te desvegas, yo me despierto De ese rico sueño que me da tus besos Suavemente Bésame, yo quiero sentir mi sueño Besando mi sueño Suavemente me separo Bésame, yo quiero sentir mi sueño Besándome otra vez Bésame, suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca cae Dame un beso despacito, dame un beso suavemente Bésame, yo quiero sentir mi sueño Besándome otra vez Suavemente me separo Bésame, yo quiero sentir mi sueño Besándome otra vez La mano va con el dolor El dolor Bésame, yo quiero sentir mi sueño 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 Biur czasu A la policía decimos que terminamos casi, pero yo al invierno sigo meneando mi cuerpo, de manera que si me ven los hombres se queden tuertos, pues hay hombres que se creen que me ha de decir que están muertos, y si no me creen que no se ve que esto es bien cierto, y mi caos me ven que sigue meneando. Menealo un poquito, menealo suavecito, menealo un poquito, me quiero ver menealo suavecito. Menealo un poquito, 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 m Y déjame en paz Esa palla que se aplique Todo lo que yo te pido DJ Leibold Cállate No digas más Palabras fuertes Para quedar conmigo Te devuélvete Y déjame en paz Esa palla que se aplique Todo lo que yo te pido Cállate Ábreme la puerta Déjame entrar Que te quiero hablar Déjame explicarte Lo que me pasó Mami yo entiendo todo Evita lo cuento todo Es más detalle Se ya amanecí toda noche En la casa Sin llamar Mata Y la negra Lo que quiero amar Déjame relajo Quiero anotar Abre el asunto Fue que me pinché una coma Por allá el corona Subiendo una loca Mi celular que estaba Funcionando Deculando Sin nadie Ayudando Que hay Ay pero que jadeador Con el mismo cuento De la noche Pero mi amor No sea así No me ignores Que te traje flores Que la mejore Cállate No me digas más Palabras fuertes Para quedar conmigo Te devuélvete Déjame el pan Ya para que se aplique Todo lo que te despido Cállate No me digas más Palabras fuertes Para quedar conmigo Te devuélvete Déjame el pan Ya para que se aplique Todo lo que te despido Cállate No me digas que no Me quites a ti Que me calle la voz Tengo para ti Un amor Y te lo entiendo Que tu padre Ya me subiendo Para siempre Vivirás como una reina Conmigo Digo Quiero ser tu amante Con todo lo que yo trabajo Y para ti Por eso Tú mueres aquí 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 te lo doy Todo mami Si lo quieres Tú crees que ando por ahí Besando otra mujer Con ese pinta labio En mi camisa blanca Parejo Eso fuiste Estuvo esta tarde No te recuerdas Cuando yo estaba saliendo Por la puerta Me pegaste Y no me digas más Y por qué Tú eres tan mala Para respetar Para acabar conmigo Y qué fue lo que yo te hice Aquí Desuélvete Y si te pago Y no te olvides Abre la puerta Antes que lo me sigo Llegué a la policía Cállate Y no me digas más Para mi amor Déjame entrar Para acabar conmigo Después de esta puerta Que tú entiendas Llegué a la policía Déjame entrar Si aún no va a durar Ya que te venga Todo el mundo Después de esta puerta Por el espacio Aquí Cállate 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 Tú me rompiste el corazón Con tu mini chacón Cuando la conocí yo dije vaya ella era para mí Me aviseé cuando yo vi eso Solo besando en cajeles a eso Que mujer chota más linda, mira Como se mueve en mi alegrada vida En la vista ponerme cerca de ella Parece como una estrella Esto es película, esta mujer que puso a bailar Tienes un cuerpo como mi chacón Quiero ser ladro de su corazón Le dije negra, mamita, brecha conmigo Te quiero con el aire que respiro Tiene un menejito de copa Que no se compra Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso que me gusta La conocí tu corazón Ay, que mujer más linda Con tu mini chacón Me dejó encendido Así que me gusta a mí Hay que estar tan curto En cuanto tú te mueves así Imagínate yo si fue Me rompiste el corazón Hay diez tragedias Parece como mi chacón Pero qué novela, Dios mío Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón A un DJ Y eso es para mí Y eso es para mí Estando en mi carro impacientemente Robando y despejando la mente No tengo sitio para donde escoger Cuando por la acera Viva esa mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira como que de mí está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Es que mami que está deliciosa Que tengo Qué cintura Qué chica sexy Que se ponga Todo el fin que tiene Me dijo Él es mía Como hacer mía Right now Viro la muera Como un alacrán Tú sabes Se viene siendo parte del plan Pido su nombre Y me dice Bensi Qué bárbara Qué chica más sexy Sexy Está buena y está sexy Qué buena pero sexy I know you like it Sexy Está todo Sexy Está buena y está sexy Qué buena pero sexy I know you like it Sexy Está todo La 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 De chica sexy Llegamos a otro saulante Con estilo vingasúal Bonito y elegante Quiero ser el causante Y una noche especial Para quien será mi amante Prendimos avenida Compensamos y después Estamos a mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta Que ella era muy interesada Pero no me contó Lo cojo a Chis Yo manejo Nadie la recibe Dar un buen premio Para que la conquiste Su tentación Ya sé que caí Así que perdiste Porque ella es mía Y la piro Fuegan hasta la policía Los comprens La que miran Porque si Quien tiene una chica Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Sexy Maradararara Caradarara Maradarara Que chica sexy Go chica No sexy Go, go Go sexy 페ele adversity Go, go Go sexy Con chica chica ceci 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 Con chica chica ceci